Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio de MVM Televisión saludándole con muchísimo gusto en este día miércoles Oiga, octubre entró y parece que trae torta bajo el brazo Dos temas muy importantes que impactan en el ambiente político En un instante más le doy a conocer de qué se trata Seguramente usted ya tiene por ahí algunos indicios, conocimiento de qué es lo que está sucediendo en este tema Pero antes que nada, antes de entrar de lleno a Espacio Ciudadano Le recuerdo, transmitimos a través del canal 152 de Cable Y por supuesto que también a través de Internet La dirección la tiene ya usted en el monitor de su pantalla www.mvmtelevisión.com Quiere usted ponerse en contacto con nosotros Es muy fácil, 205-6300 Y una línea directa para mensajes de texto 951-172-5797 Y bueno, vámonos largo, vámonos tendidos Con estos temas que hoy abordamos Temas de interés social que a usted y que a nosotros nos interesa conocer Tenemos una llamada telefónica En la línea 205-6300 Es una ciudadana de la capital oaxaqueña Que nos quiere expresar precisamente una inquietud Algo que le está preocupando Muy buenos días, señora Rosa María, ¿verdad? Buenos días, así es Señora Rosa María, saludándola con muchísimo gusto Juan Antonio Ilescas le da, por supuesto, la más cordial bienvenida a este programa Y la escuchamos con toda atención Coméntenos qué es lo que pasa, qué es lo que le está preocupando Ah, mire, lo que pasa es que les decía Que yo llevo a mi sobrino a una estancia infantil En el accionamiento de Gambillo Sí Entonces, como está cerca de un hotel donde se hospedan Toda la policía Sí, la escuchamos, señora Rosa María La escuchamos Bueno, parece que perdimos la comunicación Vamos a tratar de restablecerla en unos instantes más Mientras le anticipo Le decía, octubre llegó con la torta bajo el brazo Y bueno, ¿qué temas son los que están impactando en el ambiente político? Bueno, pues uno de ellos Este golpe que dio el gobierno federal A través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Al Congreso del Estado Al inhabilitar prácticamente esta reforma electoral de Oaxaca Y bueno, con ello dicen quienes conocen ese tema Deja sin posibilidades al director del Infonavit Alejandro Murat Hinojosa Hijo del exgobernador del Estado José Murat Casab El otro tema que también ha estado resonando en forma importante Pues es este escándalo de opacidad De presunto desvío de recursos económicos En el Congreso del Estado Se habla de dinero que no aparece Cantidades importantes que están por ahí bailando Y que algunas fracciones del Congreso exigen Se dé a conocer qué es lo que ha pasado con ellos Hemos recuperado la comunicación con la señora Rosa María La escuchamos atentamente, señora Bueno, adelante Sí, me decía Entonces, ¿cómo saben? Sí Sí, la escuchamos, señora Estacionamiento Están las calles llenas de las patrullas de la gendarmería Entonces, lo único que estamos pidiendo los papás Es que el dueño del hotel donde están hospedados estos vehículos Estas personas Que les asignen un estacionamiento especial Porque ya no tenemos ni dónde estacionarnos los papás Nos estacionamos lejos Y los niños tienen que entrar caminando Y está peligroso Porque constantemente están en circulación Estos vehículos Es más, tienen un camión grande Que sí ocupa ahí la calle Entonces, nos preocupa Porque está peligroso A la entrada y salida de los niños Por favor, señora Rosa María Repítanos la ubicación de esta calle Y el fraccionamiento, me dice Es el fraccionamiento Bugambilias Fraccionamiento Bugambilias En la calle, ¿qué es donde ocurre esta situación? Fraccionamiento Bugambilias Muy bien, el fraccionamiento Bugambilias Muchísimas gracias Señora Rosa María Hemos escuchado con atención Esta denuncia que usted nos hace Por supuesto que en instantes más Tendrá conocimiento La autoridad a la que le competa Pues atender este tema El tema de la gendarmería Por ahí ha causado mucha, mucha inquietud La presencia de estos elementos federales Dicen algunos que solamente están de vacaciones Porque cuando se han presentado situaciones En los que se requiere precisamente La intervención de la fuerza pública Pues simple y sencillamente No aparecen Están ocupando grandes espacios en la vía pública Como usted bien lo comenta, señora Rosa María Y bueno, esto es algo que le inquieta a la gente Le molesta, por supuesto La presencia de tantos, tantos vehículos Obstruyendo el paso peatonal Y bueno, nosotros nos vamos de lleno Con el tema que hoy vamos a estar abordando El día de hoy en Espacio Ciudadano La semana pasada conocimos La inquietud de habitantes de San Antonio de la Cal Que nos daban a conocer ya El fallo por parte Del Tribunal Federal Electoral Que bueno, pues Exhortó ya al Instituto Estatal de Educación Perdón Al Instituto Estatal Electoral Para que emite una fecha Y se convoque a nuevas elecciones En el municipio de San Antonio De la cual estamos en espera De que esto suceda Y bueno, por ahí Durante la plática que tuvimos Con estas personas Surgió el nombre De Alfonso Esparza Hernández Se le señaló Se le hizo algunas menciones En el sentido de que era la persona Que estaba provocando algunos Este ambiente de desestabilización En San Antonio de la Cal Hoy precisamente vamos a estar platicando Con Alfonso Esparza Hernández A quien le doy la más cordial bienvenida Y esperamos, bueno, saber Qué es lo que está pasando en este municipio Ya tenemos la versión por parte De las personas que nos acompañaron Amablemente la semana pasada Y lógicamente tenemos que escuchar La otra parte para que usted auditorio Se forme una opinión Una opinión totalmente imparcial En torno a este tema Alfonso, bienvenido Muchísimas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Juan A ti y a todo tu auditorio Creo que es muy importante Escuchar las versiones De todos los ciudadanos De San Antonio de la Cal Efectivamente se nos ha venido Acusando de ser quienes Quienes no queremos Que se lleve a cabo Una elección extraordinaria En San Antonio de la Cal Quiero comentarte Que el proceso no inició Del año pasado El proceso impugnatorio El proceso jurídico Al que se ha recurrido Empezó desde el año 2013 Desde el mes de octubre Hemos tenido cuatro intentos De instalar un consejo electoral municipal Y hasta la fecha No se ha podido instalar Porque las personas O los grupos de ciudadanos De San Antonio de la Cal Han estado completamente En desacuerdo A hacer las cosas transparentes Quieren seguir manejando Al municipio Como ellos lo venían manejando De tomar el dinero de las arcas Y gastárselo en lo que ellos querían Son cuatro familias A las que les hemos estado Pegando puntualmente En San Antonio de la Cal He visto diversas expresiones Hemos visto diversos posicionamientos Pero al día de hoy Hay que ser claros Hay que dar nombres Y apellidos De quienes se oponen A que llegue la democracia A nuestro municipio Cuando hablas de cuatro familias Alfonso Te refieres A posiblemente A un cacicazgo Dentro de San Antonio de la Cal Familias que se han estado Heredando el poder De unos a otros Claro Son cuatro familias Las que se heredan el poder Ahí no puede ser Policía municipal Porque no perteneces A la familia de X persona No puede ser síndico Si no te aprueba La otra familia Entonces ¿De qué se trata? Estamos a dos minutos De la capital Tenemos calles Sin pavimentar Tenemos cordilleras De pobreza Tenemos situaciones De vandalismo Impresionante Y nadie ha puesto La mano ahí O sea Nadie les ha venido A brindar La atención Que estos ciudadanos Necesitan Somos 15 mil ciudadanos En San Antonio de la Cal Y solamente 400 personas Se siguen repartiendo El botín político Que hoy es San Antonio de la Cal Comentabas Dar nombres Y apellidos Claro Juvenal Méndez Juvenal Méndez Hoy tiene a su A su familiar directo Como alcalde municipal Un agente Que se llama Marcelino Méndez Mario Méndez Te puedo seguir diciendo Si son Méndez Santiago O Bautista O Martínez Son las cuatro familias Que se han venido Manteniendo en el poder De San Antonio de la Cal Estamos hablando Que en el 2013 Cuando un ciudadano valiente Impugnó La elección De Juvenal Margarito Expresidente municipal Llegó hasta Las últimas consecuencias Llegó a Sala Jalapa Llegó a Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y ordenó La Sala Superior Incluir a todos Los ciudadanos Habitantes De San Antonio de la Cal Basta ya De hacer esas Distinciones Eres originario Tienes todo Eres avecindado Solamente te cobro Pero no te doy ningún servicio Nada más hay que ver El ojo de agua Esa colonia A tres pasos De la cabecera municipal Ni agua tiene Esas son situaciones Esto que tú comentas Alfonso Es muy cierto Y no pasa únicamente En San Antonio de la Cal Pasa en todos los municipios De la ciudad de Oaxaca Si tú eres avecindado Tienes obligaciones Con el municipio Pero no tienes derechos Claro Y no puedes participar Políticamente En la vida De este municipio Activamente No se podía En el 2014 En marzo del 2014 Cuando llega Esa primera resolución Y destituyen Al expresidente municipal Se da una situación Se abre A todas las secciones Ahí no hay colonias Nos llamamos secciones A todas las secciones De San Antonio de la Cal Pero muy amañadamente El Instituto Estatal Electoral Y de Participación Ciudadana Y lo digo muy claro Con Alberto Alonso Criollo Recibieron cantidades Exorbitantes de dinero Para que la elección La sacaran en 15 días Y la elección Fue en 15 días Ahí fue donde ya Muchos de los ciudadanos Nos inconformamos Y más Lo misógino Que fue esta persona Juvenal Margarito A no incluir A una sola mujer En el cabildo municipal Permíteme hacer Una pequeña pausa Auditorio Esto es Espacio Ciudadano Y bueno Le damos seguimiento Al tema de San Antonio de la Cal Hoy por supuesto Escuchando A nuestro invitado Del día de hoy Alfonso Esparza Hernández Vamos y regresamos Aro Con ¡Gracias!